Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la termorregulación en los peces, tema que es muy importante sobre todo para quienes se inician en este interesante mundo de la acuarofilia. La gran mayoría de los peces pertenecen al grupo denominado poiquilotermos o ectotermos, también conocidos popularmente como animales de sangre fría. Esto significa que los peces no poseen la capacidad de regular su temperatura corporal internamente mediante procesos metabólicos, sino que deben recurrir en muchos casos a patrones comportamentales que les permitan obtener una temperatura adecuada para su desarrollo. Con respecto a la temperatura que pueden soportar estos vertebrados acuáticos, tenemos dos clasificaciones. Los peces de agua fría no pueden controlar la temperatura corporal y se equilibran con la temperatura del agua circundante, pudiendo vivir en ríos para el caso de los de agua dulce o en mares los de agua salada. Esto les permite en ambiente natural adaptarse a la temperatura ambiente en rangos óptimos que oscilan entre los 15 y 24 grados, dependiendo la época del año y la especie. La otra clasificación agrupa a los peces de aguas tropicales, los cuales viven en aguas cálidas, pero su tolerancia a los cambios de temperatura es menor, por lo que son considerados euritérmicos. La temperatura promedio que pueden tolerar fluctúa entre los 22 a 29 grados centígrados y como ejemplo de este grupo mencionaremos a los tetras, peces disco, peces ángel, entre otros. Es importante destacar que aunque los peces pueden tolerar rangos de temperaturas como las mencionadas anteriormente, no siempre los extremos de estos rangos son beneficiosos para su desarrollo. Por lo tanto, para controlar o estabilizar la temperatura corporal de los peces, cada especie debe buscar los mecanismos necesarios para evitar tanto la pérdida de calor como el sobrecalentamiento. La temperatura corporal de los peces se ve bastante comprometida, pues los cuerpos de agua donde habitan, ya sea el acuario, un río, el mar, etcétera, actúan como disipador del calor. Esto debido a que los peces al tener una temperatura más elevada que el agua tienden a perderla rápidamente por el proceso de convección. Debido a las variaciones de la temperatura de los cuerpos de agua, sobre todo de las marinas, en donde las aguas superficiales suelen ser más cálidas que las profundas, hay una extensa variabilidad de preferencias y especializaciones de los peces para adaptarse a las diferentes temperaturas y lograr que su metabolismo funcione lo más óptimo posible, con el fin de que las otras acciones vitales como la alimentación, crecimiento, maduración y reproducción se puedan llevar a cabo. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿cuáles son los mecanismos de regulación de la temperatura corporal de los peces? Es importante comprender que el hábitat natural en el que se encuentran los peces constituye un desafío que se debe enfrentar continuamente, ya que el agua es un excelente conductor de energía, por lo que puede hacer ganar calor o perderlo rápidamente dependiendo de la temperatura de la misma. Asimismo, los peces no cuentan con factores externos de manera directa como por ejemplo la radiación, ya que no pueden tomar los baños de sol como lo hacen los rectiles. De manera general, la temperatura corporal de los peces es regulada o equilibrada por medio de las maneras siguientes. La primera es el cambio de profundidad del agua. Es el método más simple y sencillo por medio del cual los peces pueden cambiar de profundidad, bien sea en aguas superficiales si se necesitan obtener más calor o en aguas profundas para disminuir su temperatura. El proceso de regulación de la temperatura corporal por este método se realiza lentamente, de manera que los peces puedan ir adaptando su organismo a las diferentes temperaturas a que son sometidos. Al encontrar la temperatura indicada en la masa de agua, se quedan en esta hasta que su cuerpo consigue mantener dicha temperatura para optimizar sus procesos fisiológicos. El otro método es la endotermia parcial. Es otro mecanismo un poco más complejo para equilibrar la temperatura corporal y los tienen muy pocos ejemplares, en donde solo algunas partes del cuerpo del pez se mantienen con temperaturas superiores a la del agua, siendo uno de los casos más investigados y conocido el proceso que se lleva a cabo en el atún. Estos peces tienen la capacidad de generar calor internamente, lo mantienen constantemente, siendo este método el que recibe el nombre de intercambio de calor a contracorriente. Los fuertes músculos natatorios de estos peces generan altos índices de calor, lo que eleva la temperatura corporal. Y esto es todo por hoy, si te resultó interesante apóyame con un like y suscríbete. Hasta la próxima.